Y es el momento de entrar ya hoy martes en la Reserva de Esperanza Aguirre. Hablamos de independencia, soberanismo y de Izquierda Unida. Hace menos de una semana, Izquierda Unida anunció que se compromete a apoyar el ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña y de otros pueblos del Estado que manifiesten su voluntad de ejercer ese derecho. Con esa declaración, los comunistas y sus compañeros en Izquierda Unida se colocan contra la Constitución Española. Hay que tener en cuenta que el Partido Comunista de España fue fundamental en la elaboración de la Constitución de 1978, la Constitución del Consenso y de la Concordia. Y, por supuesto, pidió el sí en el referéndum que la aprobó. Pues bien, en nuestra Constitución queda claro que la soberanía reside en la nación española, que no es otra cosa que la unión de todos los españoles como ciudadanos libres e iguales. Si hiciéramos caso de la última declaración de Izquierda Unida, tendríamos que la soberanía residiría en los pueblos y no en el conjunto de los españoles. Y eso es cargarse de raíz la Constitución como marco de convivencia y lo que es más grave es poner en duda la misma existencia de España. Es difícil imaginar un ataque más frontal contra la Constitución Española que los comunistas tanto hicieron por redactar y por aprobar. Y que conste que propongar la independencia de Cataluña, si se hace por métodos legales, no me parece un ataque frontal, si se hace dentro de los límites que la propia Constitución marca, es decir, con una reforma constitucional aprobada por todos los españoles. El ataque frontal es declarar que España ya no es de todos los españoles, sino que se puede ir partiendo en trocitos según lo decidan esos indeterminados pueblos de los que habla Izquierda Unida. El asunto es muy grave y es muy importante que a partir de ahora los ciudadanos sepan a qué atenerse cuando hablan los de Izquierda Unida. Izquierda Unida es hoy un partido contra la Constitución. Estás escuchando a Ernesto Saez de Buruaga. La mañana. COPE. Estar informado.